Bienvenidos a este proceso de reinducción. 78 años de vida académica contribuyendo al desarrollo de la región y del país de nuestra institución universitaria Pascual Bravo. Nacimos como una escuela de artes y oficios. Luego fuimos un instituto técnico superior. Posterior en el año de 1982 nos convertimos en un instituto tecnológico y luego de habernos descentralizado del gobierno nacional, hoy somos una institución universitaria adscrita al municipio de Medellín. Con esto nos ponen grandes retos, más estudiantes, más calidad, más programas pertinentes y con calidad no solamente para el Valle de Aburrá, sino para todo Colombia. La virtualidad, la regionalización y los programas presenciales se hacen con calidad. Son programas pertinentes y que responden a esas expectativas del sector productivo y en general de toda la comunidad. Hoy contamos con dos sedes. La ciudadela Pedro Nel Gómez, un proyecto de la Alcaldía de Medellín con la Agencia de Educación Superior Sapiencia y que hace parte del Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano y, por supuesto, esta gran institución. Nuestra segunda sede se encuentra ubicada en el barrio Belén, la Escuela Pública de Diseño, un espacio enfocado para los creativos, para el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades de una economía naranja que viene creciendo día a día en el mundo. Todo esto lo pensamos en la ruta a la acreditación institucional. Ese es nuestro gran objetivo, ser una institución acreditada que responda a esos grandes retos que tiene Colombia. Los invito y las invito para que seamos partícipes de esta gran transformación que ha tenido nuestra institución y que compartamos este mensaje con mucho amor, con mucha tenacidad de lo que somos y de lo que somos capaces.